¿Cómo diligenciar la sección Información General? Registre la empresa y patios que pertenece a su jurisdicción. Para dar inicio con el registro, de clic en el botón Agregar. Complete los campos solicitados y adjunte la evidencia correspondiente. La extensión admitida para el soporte es .pdf, con un tamaño máximo de 10 MB. Es permitido adjuntar un solo documento. Para guardar el registro, ubique en la parte izquierda del formulario el siguiente ícono y dé clic para efectuar el cambio. Si da clic en el siguiente botón, la información no se guardará. Repita el mismo proceso para inscribir las sedes operativas. Tenga en cuenta que podrá guardar la información antes de enviar a la ST. Ubique en la parte superior el botón Guardar. De esta manera garantiza que los datos y soportes se almacenen de manera correcta. Dé clic en Aceptar. Tenga en cuenta que debes suministrar información a cada una de las preguntas que aparecen en el formulario. Los campos o anexos marcados con asterisco o resaltados en rojo son obligatorios para poder completar cada registro. En el campo Existe, despliegue las opciones y seleccione la respuesta según corresponda. Si en alguna pregunta selecciona la opción No, el sistema habilitará el campo Justificación, la cual tiene como finalidad exponer o describir el motivo. Recuerde dar clic en el botón Guardar para que la información quede registrada en el sistema. Si al dar clic en Enviar a ST aparece la siguiente alerta, es importante que complete la información. De clic en el botón Regresar al formulario y finalice con el registro faltante. Una vez culmine el proceso, dé clic en Guardar. Luego, en Aceptar. Finalice dando clic en el botón Enviar a ST.